Gracias a la banda y gracias al público de Plató por venir, desplazarse hasta Tres Cantos, bonita localidad, a las afueras de Madrid, a la que viene mucha gente, solo para verla, pero el hecho de que vengáis al programa especialmente nos hace muy felices, de verdad. Hoy, amigos, vamos a cerrar el programa con un invitado que es amigo de la casa. Normalmente venía a recitar poemas, pero hoy nos apetece charlar un rato con él, porque es que viene y se va y no tengo tiempo de hablar más con él y eso no puede ser. Ignatius Farray, amigos. ¡HAPPY VERDAY TUYUS! ¡HAPPY VERDAY TUYUS! ¡Gracias! ¡HAPPY VERDAY ANDREUS! ¡Pero dale! ¡HAPPY VERDAY TUYUS! ¡Gracias, guapo! ¡Gracias, Chato! ¡Hostia! ¿Y te la comes tú? ¿Te has comido la vela también? ¡Hostia! ¡Migo! Siéntate Ignatius, qué detallazo por tu parte Qué bien cerrado, muchas gracias Yo soy lo más parecido a Marilyn Monroe Que el equipo de producción del programa Ha podido encontrar Eso me tranquiliza Me tranquiliza No te creas Esto es todo lo que te quiere El equipo de Leitmotiv Hasta aquí llega el cariño Del equipo de este programa Qué metáfora más chunca Fíjate que cuando estabas Dijeron, dile por lo menos que eres su boy No, no, no hace falta llegar ahí Pero es verdad que cuando salía Lo estaba pensando, y otros años Salía Silvia disfrazada de Marilyn Qué bonito fue, y ahora sale un tío con barba O sea, qué me ha pasado Pero bueno, te lo agradezco muchísimo ¿Cómo estás, tío? Bien, bien, además el equipo de guionistas del programa Siempre me encasqueta algunas mierdas La primera vez que vino Me hicieron saltar en una cama elástica Ahora vuelvo aquí al sofá Y no, coge la magdalena Y trágatela de golpe Con la vela y todo Hostia Y digo, es que tengo miocardiopatía hipertrófica Ya Da igual Ese no les importa, ¿no? Pero bueno, vas mejorando, ¿no? Hubo primero un esfuerzo físico Ahora digestivo Lo siguiente puede ser normal, a lo mejor No sé Bueno, te tenía que comentar algo de eso Sí Como te digo, tengo miocardiopatía Ya lo expliqué en aquel programa ¿Cómo estás de lo tuyo? Tengo tres mutaciones Yo no sé si ustedes se acuerdan Del programa de Laura Chenante Yo hacía el personaje del loco de las coles Y había una frase que yo repetía mucho Que era mutante, hijo de puta Bueno, pues el destino Ha querido regalarme esta ironía Soy hoy en día un mutante, hijo de puta Oficialmente Pero oye ¿Me puedes ampliar un poco eso? ¿Qué significa? ¿Que te va cambiando el corazón durante tu vida? Tengo tres mutaciones Y eso provoca que tenga el corazón más grande de lo normal Y le cuesta aserrarse y abrirse Sí Por lo tanto, tengo insuficiencia cardíaca Anda Y estas navidades me ha salido un segundo frente Sí Que ahora tengo, además de eso, tengo insuficiencia venosa Hostia En serio O sea, penas pequeñas y corazón grande Tengo la varí, se me hinchó demasiado Sí Eso se dio justo el día de Navidad Ya Estando yo de vacaciones en Tenerife Sí Y corría el riesgo de O sea, como se formaron coágulos de sangre Sí De tener trombosis Ya Y yo estuve el día de Navidad Finalmente pude cenar con mi familia Pero durante todo el día estuve en el hospital de Santa Cruz de Tenerife En una camilla En urgencias Por el pasillo Que la gente me reconocía Y algunos hicieron selfies conmigo Y yo Y yo pensando Joder, qué pena que el reconocimiento Me ha llegado Ya he llegado tan tarde Eso te hace pensar, ¿no? En la condición humana Sí, la verdad es que Está el tío jodido Pero oye, una foto no le va a molestar, ¿no? No, fue Era agradable Sí, sí Ahora lo que me pasa es que tengo La insuficiencia cardíaca por un lado Sí Y la insuficiencia venosa por otro Sí Y la sensación que tengo es que Los dos intentan Que yo amoche Sí Intenta Es como una competición Entre las dos insuficiencias Ya O sea, pero van muy lentas Claro, son insuficientes Claro Y te lo juro Que yo tengo ganas de coger Y digo, mira Decirle a las dos Y ayudarles Echarles una mano de Mira, esta noche voy a fumar A beber Y a cómerme una fabada Y que esto espabile Porque no puedo estar yo pendiente de Bueno, tío, tú tienes una fortaleza Tú puedes con todo Bueno, gracias Sí, sí, de verdad Perdona que No, en serio, en serio Estoy Es que es mi manera de ser, ¿sabes? Yo creo que soy Tengo un carácter ansioso Compulsivo Y saltar arriba de una colchoneta Comerme una magdalena de un golpe Vale Son las cosas para las que yo he nacido Mira, creo que la próxima visita La podríamos hacer en una cama Sí Los dos en una cama O sea, cada uno a su lado, ¿sabes? El regalo de cumpleaños Llega hasta cierto punto, ¿eh? Bueno, pero es que la vida de este hombre Además inspira una serie ¿No? El fin de la comedia Que está ya en su segunda temporada Rodándose Bueno, ya terminaste el rodaje, ¿no? Sí Terminamos el rodaje ¿Y qué tal, tío? Muy contentos De verdad Mucha gente importante Nos ha ayudado Sí Pero por lo visto En comunicación En Comedy Central Y en Movistar Nos piden que mantengamos un poco el secreto Sí, hombre Pero estamos contentísimos De toda la gente que nos echa de una mano ¿Y cómo ves tú que tu vida inspire la ficción? ¿O es la ficción que coge de tu vida? Bueno, era Raúl Navarro Miguel Esteban y yo Que, bueno, hemos creado la serie Raúl y Miguel son los directores Nos hacía ilusión hacer este tipo de cosas Y digamos que tuviera un tono muy realista La serie Y a partir de cosas reales Que me han pasado a mí Pero a Miguel y a Raúl también Llevarlo, recrearlo, digamos, en la ficción Sí, sí, sí Porque a ti te pasan, perdona Pero también las buscas, ¿no? O sea, eres... A ver si me entiendes Hombre, realmente las cosas A veces te sorprenden hasta qué punto Sí Por ejemplo, esto que te acabo de contar De que terminé en urgencias el día de Navidad Sí Dos semanas antes Lo habíamos grabado para la serie O sea, hasta ese punto Afinamos en los guiones Ya llegaba a ser premoditorio Bueno, yo vi la foto Y creí que era un rodaje Sí, exacto Y era real Era real Era real Por eso te digo que llega a confundirse Una cosa con la otra Y ahí está la gracia O incluso cosas que a mí Me acaban revirtiendo en la vida real Para mejor Por ejemplo, hay una cosa muy curiosa El plano de escucha En la grabación de la serie Sí El plano de escucha Por ejemplo, cuando estoy yo con un actor O con una actriz Está el plano de ese actor o actriz Y mi contraplano Sí Raúl y Miguel me decían que mi contraplano era malísimo Mi plano de escucha Es cuando se supone que yo tengo que escuchar a la otra persona O te atiendes, ¿no? Exacto Y ellos me veían que yo pasaba de esa persona Como de la puta mierda Había planos en la grabación Mi plano de escucha Que era yo Sin prestar atención a lo que decía esa otra persona Y yo moviendo los labios Repitiendo el diálogo Que yo iba a decir a continuación Como diciendo Lo único que estaba yo haciendo allí Era esperar a que la otra persona lanzara su rollo Para yo enseguida clavarla Y era ridículo Y me decían Tienes que corregir esto Esto está quedando muy mal Y fíjate que eso Lo intento hacer ahora En mi vida real En mi vida real Gracias al rodaje de la serie Sí Puedo decir que ahora soy mejor persona Eso, eso, eso Mi fallo Bueno Mi fallo es que De cero paso a cien Ahora No es mi naturaleza escuchar a la otra persona Pero debo corregir eso ¿Sabes? Ahora, perdona Ahora me No puedo hablar No, no, no Me encanta Soy como el escorpión Que si he nacido para esto No tengo otro destino Claro Ahora lo que me pasa es que Cuando hago un esfuerzo Y escucho a la otra persona Paso de cero a cien O sea, ahora automáticamente En cuanto escucho a esa persona Esa persona me parece La persona más maravillosa del mundo O sea O paso de esa persona como de la mierda O estoy con esa persona a tope Que la escucho y digo Hostia, es que persona súper válida Me sale súper válida Pero hasta con mi madre Digo, mamá, eres súper válida Me sale súper válida O extra cool Digo, eres súper válido Eres extra cool Ya, tío Y no puedo mantener un punto medio Pero una cosa Seré breve No crees que es el mal del monologuista Que de tanto Porque esto El mítico Pepe Rubianes Ya ha desaparecido Tenía una frase muy buena Que era Yo cuando no hablo yo Me aburro O sea Y lo decía de verdad Se reía Pero había una cierta verdad Ahí dentro Bueno, yo no considero Que lo que yo diga Sea especialmente Pero a mí Lo que me pueden son los nervios Claro O sea, yo La ansiedad El carácter compulsivo O sea, dedicarme a esto Durante 15 años A mí me ha llevado El alcoholismo Y a familias desestructuradas Claro No digo que otros cómicos No lo hayan podido O sabido hacer mejor Pero yo no lo he sabido hacer mejor Pero hay otra cosa buena En este oficio Y es que Te puede pasar cualquier desgracia En la vida Sí Que antes de sentirte desgraciado Lo primero que piensas es Esto lo meto en el show Entonces, bueno Una cosa compensa a la otra Es verdad, tío O sea, estás en la mierda Pero dices Bueno, al menos tengo material, ¿no? Sí Cualquier cosa que te pase Por ejemplo Ahora a mí Es una época un poco De mucho cambio Aparte del tema de la salud Sí Me acabo de mudar de piso Ajá Y me han pasado cosas curiosas Si quieres te las comento Sí, sí Yo, por favor Yo soy de Tenerife, ¿vale? Sí Y llevo en Madrid Viviendo desde los 17 años Vinieron a ayudarme Con la mudanza Unos sudamericanos Ajá Bueno Sudamérica como otras culturas Sí Es una cultura Que históricamente Ha sido avasallada Por otras culturas Sí Quiero decir Si tú puedes tender un puente Con esa gente No hace falta ser un político Para hacerlo Claro Sino si está en tu mano Hacerlo Yo tengo un acento canario Prácticamente muy parecido Al venezolano No me cuesta nada Forzarlo un poquito Para crear un buen clima De trabajo Sí Y que esa gente Se sienta más acogida Sí O sea, no me cuesta nada Porque está en mi naturaleza Decir Deja ese mueble Ahí muchachos Sí Entonces No me cuesta nada Tender puentes Con la gente Que me está ayudando A hacer la mudanza Admito que si vienen romanos No sé cómo comportarme Como diciendo Voy a robar cobre Voy a robar cobre Para que os sintáis cómodos O sea Sois criaturas de la noche Sí Que venís a ayudarme Con la mudanza Con romanos No sé cómo comportarme Ya Pero con sudamericanos Lo tengo a huevo Y estuviste ahí muy bien Colectado, ¿no? Claro Pues creamos un buen clima De un vasito de agua Y yo Y yo subiendo Y bajando los muebles Por la escalera de mi casa Y yo ahí en la puerta Un vasito de agua A veces hasta me escondía Detrás de la puerta Un vasito de agua Me asomaba por la ventana Me asomaba por la ventana Tremenda cochibamba La cochibamba Le lambía La guayaba Se la lambía O sea Al final Eran ellos Los que me miraron a mí Como diciendo Puto sudaca Hostia No te preguntaron Pero de qué parte De Venezuela eres Me vieron muy acoplado ¿Tienes gato? Tengo dos gatos Joder, no sabía eso Tengo dos gatos Mira, nunca imaginé Que pudieras tener un gato Sí, soy un cat lover Ya, ya ¿Y por qué dos? ¿Por algún motivo? Bueno, mi novia Tenía ya una gata Mi novia vive en Barcelona Se mudó de piso No se la podía llevar A su nuevo piso en Barcelona Y me la trajo aquí a Madrid Se independizó la gata al revés Se independizó al revés Y estando aquí en Madrid Fuimos a un sitio de aquí Que se llama la gatoteca Y alquilamos Iba a decir Adoptamos No, queda muy feo Decir esa palabra Bromeábamos con eso Con que íbamos a la gatoteca A adoptar al gato Y yo en vez de adoptar Decía Quiero pujar por este gato No, le adoptamos Y ahora tengo dos Y ahora por fin Ya están más amistosos entre ellos Pero al principio me costó De hecho, se llaman Israel y Palestina Ya Y yo no sabía cómo juntarles Ya, tío Llegó un momento Yo tenía hasta una valla Para separarles Llegué un momento Que puse la música de Benihil Quité la valla Y que sea lo que Dios quiera Estás distraído, ¿eh? Estás distraído Sí, lo que te quiero decir Que son las típicas cosas Claro Que luego nos apetece Por ejemplo, en la serie Utilizarla Claro, tío De esa serie vamos a hablar Porque está viniendo Está viniendo Ignatius is coming Sí Y ya hablaremos Porque además Nos gusta mucho hablar de eso Sí Pero el reto sería Llegar a ese punto De comodidad absoluta ¿Te apetece la próxima vez Que nos metamos en una cama Los dos? Y hablamos de cosas de cama Por favor ¿Tienes experiencias ahí? Encantado No es que dude, ¿eh? No es que dude Pero que recopiles ahí Llevo 15 años Chupando pezones en los shows Eso da para una cama Muy grande Ignatius, me alegro mucho de verte Gracias, amigo Muchas gracias Adiós Hasta mañana Adiós 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 Adiós